El agua en mi casa ya estaba a un metro para abajo. Y de pronto, todo el agua se vino para acá y ya no pude hacer nada más que salvar a mis hijos. Esto es culpa de la minera de Cerro Verde. El desconsuelo en la tragedia nuevamente se apodera de nuestra Arequipa. Más de 300 familias resultaron afectadas tras las lluvias acaecidas el último fin de semana en el distrito de Uchumayo. Las lluvias no perdonaron a nada ni a nadie. Nos encontramos en Nazaré, en el distrito de Uchumayo. Estas han sido las únicas cosas que se han podido rescatar luego de las fuertes lluvias sucedidas este fin de semana. Esta es una de las familias más afectadas de este lugar. En el sector de Nazareno, donde vive la familia Carpiovilca, años de esfuerzo fueron sepultados por un metro y medio de lodo. Yo estaba descansando acá tranquilamente en mi domicilio y de pronto empezó a llover fuerte, a gotas agrandadas. Entonces, salir para afuera y el huayco venía de arriba. No me preocupé mucho. Entonces, ingresé acá adentro y de pronto todo el agua se vino para acá y ya no pude hacer nada más que salvar a mis hijos. El huayco ingresó sin clemencia a su casa a las 18 horas, cuando atendía a sus dos hijos, Javier de seis meses y Esmeralda de dos años. Lo único que atinó es a salvar la vida de sus pequeños y ver cómo el agua se llevaba años de trabajo. Sí, todo esto es culpa de la minera de Cerro Verde. Yo lo culpo a él porque el agua ellos han mandado, era una quebrada y han mandado al desfío. De manera que el agua ahora viene por acá arriba, porque yo vivo hace 15 años aquí y nunca nos hemos visto en estos problemas. Desde que ellos han hecho ese desvío es donde surge este problema. Dos años que ya estamos así. Culpa de la minera de Cerro Verde. Cocinas, lavadoras, camas, ropero y ropa inservibles. Más allá, 15 gallinas ponedoras que criaba para vender eran desenterradas muertas, además de 20 crías. En el sector, en total, 20 viviendas se dañaron. El panorama tras las lluvias es aún más trágico en Villa Unión. En el lugar, hace 40 años, la fábrica Órica, que elabora materiales explosivos, provocó la caída de su muro de contención y el reboce de una represa de agua, que provocó la inundación de 12 viviendas, afectando a 60 personas. La población los denunció por daños y perjuicios. Hay una denuncia en la comisaría de Congata, hay una denuncia, que tres familias, la que le habla, y dos familias más han sido afectadas. Ahora ha caído, como le digo, si hay 1% el año pasado, habrá sido un 20%. El agua en mi casa ya ha estado a un metro para abajo. Se han mojado muebles, la cocina, la computadora, la laptop, el frigider, todo, el cuarto entraba a mi sala, mi cuarto, metro, mi baño, todito entraba, y lo peor que es tierra, lama. Todos esos sillares que ven ustedes cayéndose, todos sillares, piedras, parihuelas, todo, todo, todo arrastrado hacia las casas, se han metido a la casa, al vecino, al otro vecino. Oye, uno es que pedimos acá que la empresa Órica nos pague todos los daños que nos ha ocasionado. Es muy lamentable, pero ellos son los responsables, porque hay una denuncia anterior, creo que la señora ya les ha indicado, entonces deberían ellos haber tomado cartas en el asunto y ver la manera de solucionar esto, sin embargo han esperado a que pase esto. ¿Y encima malcriados? Ah, los han insultado anoche cuando hemos venido inclusive con el señor alcalde. ¿Incluso dice que se han parado con rifles? Sí, han activado, son rifles de retroactividad creo y han rastrillado. Hasta el momento los propietarios de dicha fábrica no han respondido, pero el alcalde señaló que exigirá que los propietarios deben hacerse cargo de los daños. Nosotros vamos a hacer la denuncia, porque supuestamente esa fábrica tiene ya más de 40 años de posesión y ha sido antes de la constitución de esas asociaciones, pero vamos a hacer el pedido de que esa fábrica se reubique porque hay una zona urbana cercana, está casi a 100 metros de la población urbana y es peligroso por el tema de explosivos y aparte de que los problemas que hemos tenido en la madrugada, en la noche de ayer. Debido al problema, televisores, lavadoras y demás enseres quedaron inservibles por el huaico que se produjo, según como nos cuenta uno de los afectados por las trágicas precipitaciones pluviales. Todos los pertenecen a la casa, llámese camas, artefactos, televisores, puertas, puertas de madera, baños, prácticamente todo se ha perdido. No tengo nada, ahorita mira, ahorita que me han dado un colchón municipal, nada más tengo, ahorita mira, ahí están los colchones de daño, no sirven para nada, o sea, son nueve, yo no tengo tres meses. Aunque no hubo pérdidas humanas, las lluvias dejaron dolor y desesperación. Al Hospital Honorio Delgado llegó este hombre con lesiones en una de las extremidades inferiores por la caída de un muro en sus piernas, producido por la humedad, además de la precariedad de las viviendas. Estamos en emergencia ahorita en Cerro Verde con gato, y estamos, me decía, el muro y al cabo de ayer estaba haciendo unos trabajos y le ha caído en la pierna izquierda. ¿El muro se le ha venido encima? Sí, me hace la avenida. Lo hemos auxiliado, ha sido rescatado, y traído aquí, estaba intentando rescatar la fractura de la pierna izquierda, está a cargo del doctor Fuentes. Asimismo, en la Asociación Pampas Nuevas en Cerro Verde, más de 20 hogares fueron inundados, incluso esta casa, donde su maquinaria quedó enterrada por el lodo y el barro. Virgen de las Peñas también fue presa del desastre. Las lluvias bajaron con tanta ferocidad que se llevaron todo a su paso. En este lugar, 400 familias quedaron aisladas. Los que son más daños fue acá en la tienda y la casa acá son los que han sido más daños. Sí, todo lo que ha visto es cómo baja, como río, este día o ayer. A mi casa también, a mi casa, yo discutiendo con los vecinos, ¿qué va a ser? Esa la va a ser. ¿Los que tienen? Sí, los hilos. Hay unos hilos que les digo que tapen, no tapan. Te discutían, ahorita en mi casa tiene un olor de... un olor feo sale para ahorita. Tiene que secar, pasar una semana, recién empezó el olor. Se ha limpiado ya. Sí, se ha limpiado ya, se ha limpiado. Se ha llevado mis caquineros, mis conejos, se han navegado ayer. La maquinaria de Uchumayo realizó el trabajo de relleno y reconstrucción de los caminos que durará aproximadamente 15 días. El alcalde se dio un baño de popularidad entre los afectados, quienes recibieron alimentos, sacos, areneros y cobertores. Por ello, en sesión de consejo realizada esta mañana, se declaró en emergencia este distrito durante 30 días, ante los daños que ocasionaron las intensas lluvias registradas el último fin de semana. El alcalde de esta jurisdicción detalló cuáles son las zonas más afectadas por las inundaciones y huaicos que produjeron las intensas lluvias. Hemos hecho una evaluación, estamos desde el día de ayer trabajando en todos los pueblos, en todas las asociaciones, estamos apoyando a toda la gente que ha sido danificada. Lo principal es que de repente nosotros necesitamos de repente rehabilitar las vías. Tenemos varias vías interrumpidas, necesitamos el apoyo del gobierno regional con combustible, ya nos han apoyado con sacos terreros, con frazadas, estamos identificando a los más danificados para darles otro tipo de apoyo. Son casi de tres pueblos totalmente, o sea, tenemos Virgen de las Peñas, en Nazareno, tenemos también en la zona del pueblo tradicional de Congata, que ha quedado totalmente destruida una zona, una vía carrozable, que ahí tenemos que traer maquinaria pesada, así es. Y ha quedado, la carpeta asfáltica también ha quedado en el aire, o sea, ha carcomido el agua, la presión del agua la ha carcomido y la dejó en el aire. Y aunque los pronósticos no son alentadores, debido a que las autoridades señalaron que las lluvias continuarán hasta el 19 de marzo, queda en nosotros la reflexión de una cultura de prevención para estar preparados ante cualquier eventualidad de esta magnitud, porque aunque no lo creamos, a cualquiera de nosotros nos puede pasar. ¡Gracias!